Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar esta caja de zapatos y la vamos a convertir en una preciosa cajita de una forma súper fácil. Lo primero que voy a hacer es coger cinta de carrocero y sellar todas las esquinas que tiene la caja. De esta forma van a quedar completamente cerradas. Voy a hacer esto en la tapa y también en la parte de abajo. Voy a sellar todas las esquinas. Seguidamente voy a pintar la caja con pintura a la tiza en color nostalgia. Si la caja que estás utilizando no es tan clarita como esta, que es de colores oscuros, te aconsejo que primero la pintes con gesso blanco. El gesso te va a tapar los colores oscuros o las letras que tengáis así, no vas a tener ningún problema en cambiarle el color y poner el que más te guste. Esta caja como es prácticamente blanca, por eso no le he puesto gesso. Pero si tu caja es otro color, es un paso muy aconsejable. Porque además de preparar la superficie, por si quieres utilizar pintura acrílica, también quitas las letras, los colores y proporcionas una base blanca. Para las que no lo sepáis, el gesso es una infrimación. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora con pintura Vintage Effect Wash en color blanco vamos a hacer un efecto súper chulo. Esta pintura tiene un punto semi-transparente que nos va a quedar genial. Con un pincel de agánico vamos a dar unas pinceladas con poquita pintura. Lo escurrimos bastante bien y vamos a dar pinceladas muy altas, con el pincel muy alto, para que queden pequeñas rayitas con los pelos del pincel. De esta forma, como veis en la imagen. Eso sí, es muy importante que las pinceladas siempre vayan en la misma dirección, para que las rayitas queden todas también en la misma dirección. Si eres nuevo por aquí y te gusta lo que estás viendo, aprovecho para pedirte que te suscribas y marques la campanita para recibir notificación cuando suba vídeo nuevo. Y si ya estás suscrito, regálame un like y comparte este vídeo con tus contactos para que este canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo vídeos para todos vosotros. Si no tienes pincel de agánico, puedes tomar un pequeño pincel y dar las pinceladas de la misma forma que estoy haciendo yo. Pinceladas largas y muy altas para dejar pequeñas rayitas. Y fijaros bien que todas las líneas vayan en la misma dirección. Ya estamos con la parte de abajo de la caja. Para este trabajo vamos a utilizar esta lámina que es de mi última colección de papel soft o papel japonés que se llama Happy Flower. Esta lámina es de papel soft como ya os he dicho y es muy fácil de poner porque no se arruga, se puede mover y reposicionar sin que se rompa. La voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Esta lámina la tenéis en venta en exclusiva en Dipinto Diblu. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que las compras os salgan un poquito más económicas. También voy a aprovechar la ocasión para pedirte que me sigas en Instagram como El Rincón de Ángela 11 porque próximamente empezaré con sorteos en esta red social. Así que no quiero que te lo pierdas, sígueme en Instagram, El Rincón de Ángela 11. Ya tengo todo el papel recortado y ahora vamos a pegarlo con pegamento para decoupage. Con la mano izquierda, como veis, voy sujetando la lámina un poquito en alto para que no queden burbujas. Y la voy a ir bajando poco a poco conforme la vaya pegando. El pegamento lo aplicamos por encima de la lámina porque es muy finita y la traspasa. Y tenemos que utilizar siempre un pincel ancho y plano. Ese es el pincel perfecto para hacer decoupage. De esta manera vamos a ir colocando la lámina. Fijaros que fácil, que ni se arruga. Este papel es perfecto para principiantes. Simplemente colocar el papel y aplicar el pegamento por encima. Esto es lo más fácil del mundo. Y de esta forma vamos a ir decorando la caja entera. Vamos a ir pegando el papel poco a poco y decorando los laterales de la caja. Ya se ha secado el decoupage y ahora voy a utilizar este sello para darle un toque diferente a la caja. Voy a utilizar la pluma. Con esta pluma voy a dar un toque muy suave con la misma pintura blanca con la que habíamos hecho los efectos de las rayitas. Y la pluma voy a marcar un efecto muy suave. No quiero que sea muy evidente. Pongo un poco de pintura sobre la superficie y mojo el sello para que tenga un poquito, pero muy poquito de pintura. Para que sea un toque muy suave. Y voy a marcar la pluma por algunas de las partes de la caja. Si os gusta o queréis hacerlo de otro color o con tintas también lo podéis hacer. Yo quiero que sea una cosa muy suavita. Que sea, digamos, que esté integrado con el mismo color de fondo de la caja. Para que no quede muy... que no le quite protagonismo a las flores. Este paso es opcional. Si no te gusta o no tienes sellos o no quieres hacerlo, pues no tienes por qué hacerlo. Esto es simplemente opcional. Si quieres lo puedes hacer y si no, no. Como toque final voy a aplicar una capa de barniz ligeramente satinado. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y ya nada más, me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!